Hola, soy Julieta y hoy les voy a platicar cómo voy con mi embarazo. Al día de hoy tengo ya 16 semanas, lo cual me asombra muchísimo porque a diferencia de mi primer embarazo, este segundo se me está yendo volando. Creo que ayuda demasiado tener una bebé de año 8 meses, 9 meses, bueno, ya es más grande. Entonces me ayuda mucho para no poder quedarme sentada y pensar en mi embarazo, porque todo el tiempo hay que estar tras de ella, estoy trabajando mucho, hay mucho que hacer. Entonces se me está yendo de volada, pero les voy a platicar un poquito cómo se ha diferenciado mi primer embarazo del segundo, mis síntomas, mi espacio mental, cómo me siento mentalmente, a diferencia también de mi primer embarazo. Así que ahí les va. Lo primero son los síntomas. Los síntomas han sido muy similares a mi primer embarazo, lamentablemente. He tenido muchas náuseas muy fuertes. Afortunadamente mi ginecólogo que amo me mandó una medicina que me ha ayudado muchísimo. Intentamos primero con otra, que era como más que me ayudara en el estómago, como a que todo funcionara mejor, pero no fue suficiente. Entonces me mandó una que es más fuerte y ya con eso puedo vivir. Con eso ya puedo estar fuera del baño sin estar vomitando todo el día, lo cual es maravilloso. Y normalmente, bueno, no normalmente, con mi embarazo anterior, ya para esta fecha, las 16 semanas, ya no tenía nada de náusea y no tenía este medicamento maravilloso. Entonces les voy a decir cómo se llama el medicamento, pero como siempre creo que es súper, súper importante que lo consulten primero con su médico. No se lo compren nada más porque sí. Les comento el nombre por si están sufriendo muchísimo de náuseas, que no, no vivan así, porque no está padre. Yo si no me tomo esta medicina, vomito todo el día, entonces para mí es muy importante, si no, no puedo hacer nada. Y tengo a mi bebé que, bueno, ya no es bebé, tengo a mi niña que me necesita como muy activa, me necesita todo el tiempo. Entonces, estoy viendo aquí abajo porque tengo como la pantallita para ver cómo se ve el video y que no esté como todo borroso. Pero bueno, la medicina se llama Festomar, es increíble, es maravillosa. Si sufren mucho de náuseas durante su embarazo, consúltenlo con su médico a ver si lo pueden tomar, depende mucho de qué les diga. Pero a mí me ha servido infinidad. Así soy feliz, ya, ya soy muy feliz, ya puedo disfrutar mi embarazo. Y bueno, además, las primeras semanas, como de la semana 5, creo que fue que les grabé el video, a la semana 10, me arrastraba por la vida. Era muy difícil para mí hacer cosas, estaba muy, muy, muy cansada, es también muy normal, es otro de los síntomas del embarazo. Entonces era muy complicado porque tengo a mi hija, afortunadamente tengo quien me ayuda con mi hija, su nanita, que se adoran las dos. Entonces yo soy muy feliz porque ya puedo trabajar y ya necesito descansar, descanso, que es súper importante. Si no fuera por el coronavirus, Katy ya estaría en maternal, creo que es maternal ahorita a esta edad. No lo sé, porque le gusta mucho como hacer cosas didácticas y estar con más niños y le encanta, pero ahorita no se puede. Entonces tuvimos que pedir ayuda, ¿no? Es bien importante poder pedir ayuda porque es muy pesado para tu cuerpo psicológicamente y físicamente un embarazo. Entonces la ayuda ha sido importantísima para mí. Ya después de que pasaron estas 9, 10 semanas de muchísimo cansancio, empecé poquito a poquito a poquito recuperando energía, lo que me empezó a permitir hacer más cosas, de no tener que estar acostada todo el tiempo. Dormir, dormía muchísimo, que también es bien importante que le hagas caso a tu cuerpo. Si en algún momento necesitas dormir y puedes hacerlo, duerme, descansa porque estás creando un ser humano en tu interior y es increíble y es bien cansado. Entonces descansen, descansen mucho. ¿Qué más? Dolor de cabeza, muy poco. Con Katy me dieron migraña, si acaso, dos, tres veces máximo. Y esta vez no me ha dado migraña, pero sí me ha dado dolor de cabeza y me tomo un Tempra y punto. O sea, es lo único que puedes tomar durante el embarazo para el dolor de cabeza y me ha ayudado muchísimo. Así que no me puedo quejar de dolor de cabeza. A partir de la semana más o menos 14, se me empezó a antojar ya la comida, porque antes comía porque tenía que comer, no porque se me antojara. Con Katy mis antojos durante el primer trimestre era comida rápida, sobre todo McDonald's, nuggets, burritos de McDonald's, todo de McDonald's. Esta vez se me ha antojado una o dos veces y la verdad es que me ha caído fatal. Me da muchísimas agruras, lo que agradezco porque prefiero no comer esas cosas. Y a diferencia de mi primer embarazo, a diferencia de mi primer embarazo, ahorita estoy con mi nutrióloga. Les voy a dejar sus datos en la parte de abajo porque me ha ayudado muchísimo. Con Katy no estaba con nutrióloga y debí de haberlo hecho porque siempre estaba como Katy un poquito baja de peso. Y siempre tuve que, come más proteína, come más proteína, come más proteína. Entonces ya ahorita prefiero no hacer eso, prefiero evitármelo y mantenerme con mi nutrióloga que me ha ayudado muchísimo como a mantenerme más saludable. Durante el primer trimestre fue muy difícil seguir la dieta porque tenía todavía como este saborcito en la boca raro. O sea, no sé cómo explicarlo. Entonces, pues comía lo que se me antojaba, era poquito, pero pues comía por comer, nada más. Ahorita ya se me antoja la comida, estoy con mi menú que me da mi nutrióloga y me fascina. Entonces soy feliz. No tengo ningún problema con la comida ahorita, como mucho porque son cinco comidas al día. Estoy tomando muchísima agua, casi tres litros porque ya hace mucho calor aquí en la Ciudad de México. Entonces tengo que estar tomando mucha, mucha agua porque si no, me mareo. Las veces que me ha dolido la cabeza es porque no he tomado suficiente agua. Entonces tengo mi botella y me ayuda a mantenerme hidratada porque yo les voy a recomendar mucho que siempre tengan una botella de agua que tenga... A mí me sirvió mucho la de un litro y tiene la medida porque así voy viendo cómo voy en el día. Porque si no, se me olvida. Me pongo a trabajar y se me olvida que tengo que tomar agua. Y en cambio tengo mi botella ahí. Obviamente no puede ser un vaso de agua porque si se me cae, se moja la computadora y sería trágico. Pero ayuda muchísimo la botella de agua para que esté segura, no se salga y estar viendo como un recordatorio constante de tomar agua. Ya sentí a mi bebé. Con Katy me tardé como hasta la semana 21, 22 más o menos que la sentí que me pateaba. No, este bebé va con todo. Lo sentí a la semana 12. Empecé a sentir cositas, así como burbujitas. Y ya ahorita me patea sin ton y son. Hace una semana más o menos tuvimos una alerta sísmica. Tembló súper, súper poquito, pero sonó la alerta. Y del susto, como el shot de adrenalina que mi cuerpo mandó, me empezó a patear como loco. Pobrecito mi bebé. Y pues sí, ahí está el bebé. Pateando ya como siempre. Debería de patear y pues soy muy feliz de sentirlo porque tenía momentos en los que no me acordaba que estaba embarazada. Me imagino que a muchas mamás de su segundo embarazo o después se les olvida porque estás con la vida normal y se te va. Se te va la onda y ya de repente, ahorita ya como lo siento todo el tiempo, me acuerdo y es increíble. Tuvimos ya nuestro ultrasonido estructural. No es el estructural, es como el de la semana 12, que es para ver que no haya como factores genéticos, como mutaciones, como síndrome de Down, síndrome de Edwards. Checan varias cosas con el bebé para ver si puedes llegar a tener el riesgo de que tu bebé tenga estas enfermedades. Entonces ya tuvimos ese. Todo salió perfecto, afortunadamente. Fue muy bonito verlo porque ya obviamente pataleando y todo. Así que fue lindo. A mí me encantan los ultrasonidos. No sé cómo sea en el sector de salud pública. Yo voy a un doctor privado, pero cada que voy, cada mes, me hace un ultrasonido para ver cómo está el bebé. Y me fascina verlo todas las veces y escuchar su corazón y soy la más feliz cuando vamos al ginecólogo. He podido dormir mejor. Todavía no estoy incómoda como seguramente voy a estar más adelante. Lo que sí es que es real que en tu segundo embarazo todo crece más rápido. La panza que tengo, que les voy a enseñar, la que tengo ahorita, la tenía como a los seis meses del embarazo de mi primera hija. Y ahorita estoy enorme. Entonces creo que voy a estar muy incómoda mucho más pronto. No tengo ningún problema con eso. Ya me estoy mentalizando, pero ya tengo que empezar a usar faja de embarazo porque me pesa mucho. Y yo tengo ya como antecedentes de problemas de espalda, entonces se vuelve más complicado por eso. Pero con una faja ya estás del otro lado. Entonces es como lo único que estoy esperando, como ya que sea realmente inevitable usar la faja porque también es más cómodo, pero pues da calor. Porque la que uso yo es como un soporte todo de la espalda que te abraza la panza y va arriba de la panza. O sea, me va a dar calor, pero ni modo. Ejercicio. Estoy haciendo ejercicio. Trato de hacer yoga por lo menos cuatro veces a la semana, por lo menos, por lo mismo de la espalda, para poder dormir más cómoda. Me ayudó muchísimo por ahí de la semana 11 a la 14 estaba yo, que ya no aguantaba la espalda. Porque además tengo que cargar a mi hija y ya pesa más de 10 kilos y es un rollo, ¿no? Entonces el estar haciendo ejercicio me ha ayudado mucho. El primer trimestre casi no hice nada porque obviamente te sientes fatal y no vale la pena que esfuerces de más a tu cuerpo. Llévatela con calma. El primer trimestre es muy difícil. Ya el segundo, cuando tienes toda la energía que no te sientes tan embarazada, pero ya lo estás. Pero es como, te lo dice todo el mundo, es el mejor trimestre de todos porque ya tienes panza, pero todavía no es tan enorme como va a estar al final. Entonces disfruta tu segundo trimestre. Mucho. Y es lo que estoy haciendo yo. Estoy aprovechando para acabar muchos proyectos de trabajo, adelantando muchas cosas porque sé que ya junio, julio, agosto van a ser meses muy pesados de trabajo, pero también muy pesados físicamente. Entonces ya me estoy mentalizando mucho. Mentalmente me siento mucho, mucho mejor que en mi primera embarazón. El primero fue como muy estresante, podría llamarlo, porque estaba yo muy ansiosa, no sabía qué esperar, no sabía cómo se sentían las pataditas del bebé, no sabía cómo se sentía la náusea, por ejemplo, no sabía hasta que ya no paraba de vomitar y dije, ajá, acepto. Entonces ahorita estoy mucho más tranquila porque ya sé cómo va la onda. No sé todo porque todos los embarazos son distintos, pero definitivamente siento que ya lo tomo con más calma, estoy disfrutando cada paso porque es mi último embarazo. Entonces estoy disfrutando muchísimo cada segundo. En el primer embarazo compré mucha ropa que no era de embarazo, no sé por qué hice eso. Compré talla grande de pants y como playeras tallas medianas y yo lo recomendé y es una estupidez. Si ya sabes que te quieres volver a embarazar, compra ropa de embarazo de buena calidad que te va a durar todos los embarazos que tú vayas a tener. Porque ya tuve que comprar más pantalones, sobre todo los pantalones, los pants que tenía talla grande ya no me quedan. Estoy muy incómoda con la ropa que no es de embarazo, entonces tuve que comprar más pantalones. Les voy a hacer un haul de compras porque es difícil encontrar ropa bonita de embarazo, me ha costado muchísimo y les voy a hacer un haul de compras. Yo creo que va a ser el siguiente video porque todavía falta que me llegue un pantalón, estoy esperando eso. Y yo les recomiendo de verdad, compren ropa muy buena de embarazo porque les va a durar, van a estar cómodas, se van a sentir bien porque te quieres ver bien embarazada. No importa si estás o no estás embarazada, te quieres ver bien y estar cómoda. Es lo más importante, estar cómoda. No tanto que te veas bien, sino... Ay, perdón, le pegué a la mesa. No tanto que te veas bien, pero estar cómoda. Y a mí sí me gusta verme bien también porque me siento que mi hija me ve bien. Es una cosa muy rara. Mis antojos. Con Katy, mis antojos, les digo, era mucho comida rápida como McDonald's, Burger King, Carl's Jr., el sándwich de desayuno de Carl's Jr., oh, hermoso, hermoso. Era una oda a la belleza de la comida cuando estaba embarazada, ahorita no se me antoja. Pero es rico. Se me antojaban las banderillas de salchicha con la masita de hot cakes, eso se me antojó muchísimo con Katy. ¿Qué otra cosa? Se me antojaba mucho el refresco también con Katy. El Dr. Pepper era mi refresco favorito. Me regaló una amiga, Marianela, te amo, una caja de Dr. Pepper. Y entonces me lo fui chiquiteando así. Llenaba un tumbler de hielo y después le ponía el Dr. Pepper y me lo tomaba así como todo el día, estaba así como traguitos, traguitos. No, no es bueno que hagan eso cuando están embarazadas, no tomen refresco. Pero ahorita con este bebé se me antoja muchísimo la garnacha. Y más en la Ciudad de México. Dios mío, es que es una trampa mortal la garnacha en la Ciudad de México. Se me antojan, si viven aquí, díganme si se les antoja todo lo que les voy a decir. Se me antojan los tacos del borrego viudo, que están en patriotismo, en patriotismo, sí, creo que sí, patriotismo y viaducto. Miren, ya estoy saliendo. Se me antojan eso, se me antojan las quesadillas de Doña Lucha en el mercado de Coyoacá. Una de picadillo con crema y salsita, o una de papa con queso. Ay, Dios mío, ya. Se me antojan los tacos al pastor, tacos árabes con muchísimo limón y salsa. Se me antoja también los esquites, elotes. Se me antojan los pambazos. No, no, es que es una cosa de veras loca, mi nivel de antojo de garnacha. No lo como porque me van a dar agruras, me están dando agruras muchísimo antes que con Katy. Con Katy me dieron ya en el último trimestre. Ahorita no, ahorita ya sí como tacos del borrego viudo. Sé que me van a dar agruras. Tendría que comerlo como hay de la una, dos de la tarde para que en la noche pueda dormir. Es una cosa muy fea eso de las agruras. Me ayuda porque me detiene a no comer eso porque no es saludable. Pero, o sea, sí me doy de repente mis gustos, pero trato de que sea una vez al mes porque sufro bastante. Entonces, gracias a que tomo mucha agua y que mi dieta es súper, súper balanceada, puedo ir al baño bien. No me he estreñido, afortunadamente, porque el estreñimiento es feo cuando estás embarazada. Entonces, sí. Pero mis antojos son garnacheros. Mi papá va a estar orgulloso cuando escuche eso. Entonces, sí. Ah, y también todo lo que sea del restaurante Caldos de Leo en Polanco. Así las enmoladas, el caldo de pollo, las tortas de pierna. Y bueno, básicamente eso es todo mi primer trimestre de embarazo resumido en 16 minutos, casi 17. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios de acá abajo. Estoy pensando en hacer un video con ayuda de mi ginecólogo. Lo voy a preguntar si quiere. Y de mis dulas otra vez. Entonces, si tienen alguna duda específica para el ginecólogo, déjenmela abajo. Y también para las dulas. Las dulas son parteras, digamos. No sé si sea un sinónimo. Ya estoy diciendo cosas que tal vez no. Pero a mí me ayudaron dulas en mi parto. Las amo. Otra vez vamos a estar trabajando con ellas este próximo parto. No, nunca, nunca en la vida tendría un parto sin una dula presente. Y sin mi ginecólogo y sin el pediatra que amamos también de mi hija, que recibió a mi hija y también va a recibir este bebé. Entonces sí, les voy a hacer también un video de cosas que hice con mi hija que no volvería a hacer. Y cosas que voy a volver a hacer. Creo que también se me lo han pedido mucho. Entonces esperen estos videos. Voy a tratar de seguirles subiendo mucho también de estudio blog, porque les fascinan esos que es de mi trabajo, de mi tienda y demás. Entonces tiene mucho contenido. Estoy muy contenta. Y ya me voy a callar porque si no este video va a ser muy largo. Estoy muy feliz. Y les voy a enseñar mi pancita también. Les mando un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.